Moción de censuras, por favor, Ferreira, escáñate. 173 174 175 Vamos, shh, shh ¿Mariano Rajoy Bray? No ¿Mariano Rajoy Bray? Ahora va a votar el gobierno Y luego la cámara Y en la mesa de la cámara Que hay personas de Podemos Del PSOE y demás Y con que uno vote que sí, esto se hagan Fierre y quitado El presidente, pasando por los ministros Se ponen en los sillones azules Están específicamente llevados para el gobierno Visite el congreso, es muy bonito Si os podéis ir a una visita a la celda Pero vamos, se sientan El presidente desde la izquierda De hecho, son decisiones propias Toca la mesa Toca la mesa No No Marcelo Esposito Prieto Sí 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 176 Sí A tomar por culo la bicicleta Hostia, sí El resultado de la votación Ha sido el siguiente Votos emitidos 350 Votos a favor de la moción de censura 180 Votos en contra 161 Abstenciones 1 Al haber alcanzado el voto favorable De la mayoría absoluta De la cámara Queda aprobada la moción de censura Lo que de conformidad Con el artículo 178 Del reglamento Se pondrá el conocimiento De su majestad el rey Y del presidente del gobierno De acuerdo con el citado precepto El candidato Incluido En aquella Se considera investido De la confianza De la cámara A los efectos previstos En el artículo 99 De la constitución Pedro Sánchez Pérez Castejo Muchas gracias señorías Muchas gracias señor presidente Muchas gracias señor presidente Y ahora a Lunar Rosa a tomarse Una pizza cojonuda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!